No tienen por qué saber lo que hiciste conmigo Que aunque pensándolo bien tuvimos un testigo No te preocupes, anda ven, dame otro beso Que el testigo no va a decir nada Yo me encargo de eso Luna y hielo No le digas a nadie Que hicimos el amor con tanta pasión que faltaba hasta el aire Luna y hielo Cumplices traviesas También tú tienes la culpa Pues bajo tu ternura Perdimos la cabeza No tengas miedo Déjame llevarte a la cima de la felicidad Que es muy normal si se te vuelve necesidad No te atormenten No tienen por qué saber lo que hiciste conmigo Que aunque pensándolo bien tuvimos un testigo No te preocupes, anda ven, dame otro beso Que el testigo no va a decir nada Yo me encargo de eso Luna y hielo No le digas a nadie Que hicimos el amor con tanta pasión que faltaba hasta el aire Luna y hielo Cumplices traviesas También tú tienes la culpa Pues bajo tu ternura Perdimos la cabeza Vamos a complacer con mucho gusto Mis amigos avanzamos Seguimos adelante Vamos a enviarles por acá con mucho gusto Los arroyos los diste Lo mismo como mucho gusto Un amorcito nuevo Si me sale traicionero Si me sale traicionero Yo me voy a llevar ya llorando Adiós mis arroyos los diste Agua donde bebía Adiós solena mía Dime adiós porque me voy Amorcito tan chiquito hasta cuando crecerá Voy a llevar ya Voy a esperar a que crecerá Voy a esperar a que crecerá A ver qué pasito da Adiós mis arroyos los aguadón de bebía Adiós morena mía Dime adiós porque me voy Dices que me quieres mucho No lo andes manifestando No lo andes manifestando No lo andes manifestando No lo andes manifestando Porque me voy Si te me olvidaste Me volviste a querer Ahora para que me olvides Hasta batallar mujer Adiós mis arroyos los aguadón de bebía Adiós morena mía Dime adiós porque me voy Ahí quedaron los arroyos los Compacitos conocidos Avanzamos mis amigas